El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 8.9 en la mañana. Gracias, gracias. Recta final de A Primera Hora. La arquitecta Pierina Correa Delgado tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están, Fabricio? Muy buenos días. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes a través de la señal de majestad. Un abrazo también a toda la gente que se conecta a la señal. De manera especial a nuestros hermanos capitalinos y a toda la provincia del Pichinche. Y a todo Ecuador realmente. Estamos en una lucha común. Así que, unidos de un fuerte abrazo. Gracias por la gentileza. A ver, anteayer, tengo un programa digital en la tarde. Anteayer entrevisté a su hermano Fabricio, precandidato a la presidencia de la República por justicia social. Hoy tengo la oportunidad de entrevistarla a usted, que aparece como precandidata liderando la lista de asambleístas nacionales del Frente UNES, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Y está el expresidente Rafael Correa, su otro hermano, como precandidato a la vicepresidencia de la República, igualmente por el Frente UNES. Entonces, ¿cómo suena el hecho de que tres hermanos Correa Delgado participen o pretendan participar en la próxima dile electoral? Porque todavía estamos en la fase, digamos, de precandidaturas. Todavía hay algunos filtros que pasar. Pero, en teoría, hoy, tres hermanos, los tres hermanos Correa Delgado aparecen como precandidatos. Dos de ellos en la misma orilla y el otro en una orilla diferente. ¿Cómo explicamos eso a la opinión pública, arquitecta? De manera muy sencilla. Estamos en un país democrático donde los derechos de participación política están claramente estipulados en la Constitución de la República y que señalan que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Correcto. Porque esto también ha merecido críticas, ¿no? Se ha hablado de la dinastía de los Correa, del cacicazgo de los Correa. ¿Usted qué responde a esas críticas, arquitecta? Eh, realmente no. A ver, las cosas se reciben de quien vienen para comenzar y pienso que las energías y el tiempo deben ser canalizados a cosas mucho más positivas y de valor. ¿Cuáles son? En todo caso, como les digo, somos ciudadanos ecuatorianos y todos estamos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales y de participación política. Y en todo caso, tampoco sería la primera vez, entiendo en la historia, que pues más de una familia tenga dos hermanos, inclusive en orillas opuestas, compitiendo o contendiendo por una misma posición. Y ahí no ha habido ningún tipo de críticas. En todo caso, nosotros tenemos claro, por lo que trabajamos, Rafael y yo pertenecemos a un movimiento con un proyecto claro que ha dado también muestras de ser beneficioso para el país a lo largo de los 10 años en que estuvo presidiendo la administración pública y el gobierno de este país. Ahora, me llegó una información de que, a ver, por aquí tengo la información. Me parece que el día de mañana Andrés Arauz, quien es el precandidato a la presidencia de la República por el Frente UNES, va a registrar la aceptación de su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay una discusión, porque claro, Andrés, primero que el Consejo Nacional Electoral establece una reglamentación para que la aceptación de las precandidaturas o de la nominación derivada de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas sea un ejercicio personal, personalísimo. Lo hará Andrés Arauz, pero no lo hará el expresidente Rafael Correa como precandidato a la vicepresidencia de la República. Y es muy probable, digo, si se respeta esta reglamentación, que no sea aceptada esa precandidatura. Ustedes, ¿cómo asumen esta posibilidad? Porque claro, la otra tesis, entiendo que están persiguiendo ustedes, es mantener la precandidatura hasta donde se pueda, si es que finalmente no la califique el Consejo Nacional Electoral, arquitecta Perina Correa. El reglamento al que usted hace referencia y que ha querido ser aplicado a rajatabla en este proceso tiene que ver realmente como una transitoria, una transitoria. Es decir, cuando es transitoria tiene un tiempo de duración. Pero en todo caso, el CNE cae en varias incongruencias e inclusive en irrespeto formal, frontal, a disposiciones que señalan claramente que en época de pandemia y ante la emergencia sanitaria que es real y que no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, donde en algunos sectores incluso está recrudeciendo con fuertes rebrotes, insiste en una presentación personal para aceptar la nominación. O sea, ni siquiera es la aceptación a la candidatura como tal de manera formal o a la inscripción. No es la calificación, digamos, no es el registro de la candidatura, sino es el registro de la nominación o la aceptación de la nominación, que es el primer paso. Es correcto, pero analicemos un poquito. A ver, dentro del Código de la Democracia y las diferentes formas de democracia participativa interna inherente a las diferentes organizaciones políticas, y en total respeto a la ley, hemos hecho primarias, ¿verdad? Hasta el 23 de agosto era el tiempo para eso. En las primarias se permitió hacer las telemáticas, se las dispuso a realizarlas de manera telemática justamente por el riesgo de contagio, las limitaciones de movilización, entre otras cosas, como consecuencia de la pandemia y todas las disposiciones inherentes a ellas. En estas primarias consta por obligatoriedad la presencia de un vendedor del CNE. Entonces, si ahí hay un proceso de presentación de nombres a consideración de unos delegados, dependiendo de la modalidad que se haya escogido, y hay un pronunciamiento mayoritario de estos delegados y existentes al Zoom para respaldo a X, Y o Z candidaturas en presencia y con el reconocimiento de un vendedor del CNE, no le parece hasta cierto punto innecesario que obliguen, dentro de los 10 días posteriores, a presentarse personalmente para decir simplemente, señores, gracias por el apoyo, acepto la nominación, porque en este momento, quienes hemos sido apoyados en estos procesos de democracia interna participativa, somos solo precandidatos. Una vez que el 17 de septiembre el Consejo Nacional Electoral convoque formalmente a las elecciones, recién a partir del día siguiente se procederá a la inscripción y registro de candidaturas. Irónicamente, el CNE ha pasado una comunicación en la que, acogiéndose a las disposiciones del Ejecutivo y del COE, respecto de que toda aquella actividad que pueda ser desarrollada de manera telemática, así lo sea, ha dado la disposición de que pueden darse ese proceso de inscripción y registro de candidaturas de manera telemática. Entonces, ¿cómo entendemos? Recién ahí, y luego de un proceso de análisis y revisión por parte del Consejo Nacional Electoral y su pronunciamiento, recién en ese momento, me parece que es el 7 de octubre, conoceremos de manera completa quienes quedan finalmente en calidad de candidatos. En este momento somos precandidatos, somos nombres puestos a consideración. Por lo tanto, es completamente incomprensible esa pretendida obligatoriedad. Pero mire usted, lo que usted señala, esa pretendida obligatoriedad termina, digamos, constando dentro de los requisitos establecidos por el CNE, más allá de la consideración jurídica que usted está planteando en este momento. Eso querría decir que es muy probable que, como no se va a presentar su hermano, el expresidente Rafael Correa, de forma física, no va a aceptar de forma presencial. ¿Es probable que esa precandidatura o esa nominación a la precandidatura no sea aceptada por el CNE? Nosotros estamos siguiendo todas las opciones legales con las que contamos. Para comenzar, hay una apelación interpuesta en contra de esta disposición y que ha sido aceptada a trámite. Ser aceptada a trámite, evidentemente, no garantiza que sea aceptada, puede ser aceptada o no. No tenemos la respuesta al respecto, pero el día lunes yo me presentaré en Quito, he pedido ya la cita, para aceptar mi candidatura de manera presencial, porque obviamente para mí, viviendo acá en el Ecuador, es más fácil, dentro de todos los riesgos y de todas las limitaciones que hay, trasladarme, porque recuerden que mi hermano encima vive en otro continente. Y yo soy apoderada general de Rafael, y el poder con el que cuento, soy su albacea aquí, el poder con el que cuento me permite realizar todo tipo de actividad que tenga que ver con él. Por lo tanto, estaré con el poder en la mano, debidamente notarizado, inscribiendo el nombre, presentando, aceptando la nominación como precandidato a la vicepresidencia de la República, o a nombre de Rafael Correa, el lunes en el CNE. Si usted se puede casar por poder, estando con su novia, al otro extremo del mundo, separados por enormes distancias, ¿por qué no puede darse una aceptación? Sobre todo, en las actuales circunstancias, que hay limitaciones y riesgos inherentes a la pandemia como tal, y a las muestras, están ahí en todo el país y en todo el mundo, con saldos altos de personas fallecidas y de contagios. Usted, entonces, va a llevar el documento, el poder, usted que es la apoderada, entiendo que será un documento notariado, va a llevar al Consejo Nacional Electoral, aceptando la candidatura del economista Correa. Eso va a ser el lunes. Así es. Eso haré el lunes. Estaré en el CNE. ¿Y con qué argumentos jurídicos? Aceptaré mi nominación y aceptaré la nominación de mi hermano a la candidatura a Vicepresidencia de la República, con poder notarizado, legalmente cumpliendo con todos los requisitos, para aceptar a nombre de él esa candidatura. ¿Y con qué argumento jurídico usted va a presentar ese documento, arquitecta Perina Correa? La semana pasada, el día martes, también estuve en Quito. Me presenté ante el Consejo Nacional Electoral para inscribir el nombre de mi hermano para ser considerado dentro de las primarias como posible candidato a la Vicepresidencia de la República. Y ahí ya presenté un escrito con todo el soporte legal, el tema de las firmas electrónicas, asimismo la disposición que durante, por este tema de la pandemia y mientras dure la emergencia sanitaria como tal, que sigue vigente y con un estado de excepción nuevamente dictado por el Ejecutivo, que me responda formalmente y por escrito también el Consejo Nacional Electoral en el sentido de si mi hermano puede o no inscribirse. Pedí 48 horas para la respuesta, dado que estaba corriendo el tiempo del calendario electoral en la parte correspondiente a la realización de las primarias y procesos de democracia participativa interna de las organizaciones sociales. No he tenido ninguna respuesta. La señora Tamahín salió públicamente en un tuit a decir que al respecto iba a pedir el pronunciamiento de juez competente. No tenemos conocimiento de ninguna respuesta en ese sentido y, por tanto, pues el silencio otorga y puede participar o es evidente que entre esas acciones el silencio significa que están planificando bloquear por cualquier medio la posibilidad de participación política de mi hermano y la proscripción de cualquier tipo de candidatura a cualquier dignidad de las que estarán presentes en el proceso electoral del 2021. Por tanto, ante la inexistencia de una respuesta en un sentido o en otro, estaré de manera presencial cumpliendo con mi aceptación a la nominación a primera candidata en la Asamblea Nacional, en la lista para la Asamblea Nacional y en nombre de mi hermana, en mi calidad apoderada, con todo el poder y la autorización que me otorga el trámite legal correspondiente, aceptar a nombre de él, dadas las circunstancias, y argumentando todo, porque ya se presentó todo el argumento legal, justificando la no comparecencia física porque es un sinsentido completo. Correcto. Vamos más allá. Usted figura como precandidata a la Asamblea Nacional. El lunes va a aceptar esta nominación. Leí en estas horas, no sé si fue una declaración atribuida a Andrés Arauz, pero leí en estas horas una referencia que no solamente se buscará ganar la presidencia, sino es importante, según esta referencia que le hago, tener un bloque sólido en la futura Asamblea Nacional. ¿Hacia dónde apunta justamente o hacia dónde apuntará la campaña de cara a la próxima Asamblea Nacional? Porque está claro, si un gobernante o si alguien llega a gobernar, llega a la presidencia de la República, requiere un músculo político en la función legislativa. Más allá, evidentemente, de la independencia de las funciones del Estado, del equilibrio de las funciones del Estado, siempre es importante tener por lo menos un principio de entendimiento con una Asamblea Nacional, que es la que termina aprobando las leyes. ¿El propósito será ese? ¿Tener una mayoría en la Asamblea? ¿Arquitecta Perina Correa? Definitivamente. Nuestro objetivo es ganar la presidencia, el binomio presidencial y la mayoría en la Asamblea Nacional. Hacia eso y hacia evitar esa situación, también fueron enfocadas las diferentes decisiones que se tomaron en cuanto a las reformas al Código de la Democracia, cambiando el método de Haunt, que no solamente es aplicado en nuestro país, sino a nivel regional, por el método Webster. Nosotros creemos firmemente en varios objetivos. Primero, recuperar la honorabilidad, el respeto y el respaldo, la confianza por parte del pueblo ecuatoriano en una de las funciones más importantes del Estado ecuatoriano, que es la legislativa. Pues en este escenario es donde se toman las más importantes decisiones en tema legislativo, es decir, en hacer, proponer, aprobar leyes y o reformas a leyes existentes para regular los diferentes sectores y actividades de la vida en nuestro país y de esa manera garantizar una relación armónica entre todos los sectores que conformamos la sociedad ecuatoriana en este caso. Es importante también para garantizar condiciones de gobernabilidad y para nuestra propuesta de recuperar la institucionalidad del Estado, convocar a una asamblea constituyente para revisar la vigente desde el 2008, entre otras cosas. Nuestra propuesta es recuperar la patria, como decimos en nuestro eslogan, pero con ese conjunto de actividades y de esa manera darle nuevamente una opción de tener un futuro en base a un esfuerzo, en base a un trabajo a todo el pueblo ecuatoriano. Esto segundo que usted acaba de decir justo era mi siguiente pregunta, el tema de la constituyente. Cabe pensar en una nueva constituyente luego de 12 años de aquella de Montecristi que redactó una nueva constitución? Y bueno, voy a hacer una mirada retrospectiva. Tuvimos una nueva constitución en el año 79, tuvimos una asamblea constitucional que no era constituyente, aunque le llaman constituyente, la del año 97-98 que reformó parcialmente la constitución. Tuvimos la del 2007-2008 que redactó una nueva constitución. 12 años después, arquitecta Pierina Correa, ¿amerita hacer una nueva constituyente otra vez en el Ecuador? Definitivamente, desafortunadamente, con el giro que dio el gobierno actual y la ilegal e ilegítima y también inconstitucional consulta popular de febrero de 2018 que permitió el manoseo y la destrucción de la institucionalidad de nuestro país donde se tomaron decisiones que incluso están siendo cuestionadas como ilegítimas e irregulares, por decirlo menos, es necesario ir. Usted ha mencionado varias fechas y si ve la secuencia de las fechas del 98 al 2008 en que fue ya dictada una nueva constitución, existen 10 años por medio y en este caso 12 años. Han ocurrido muchísimas cosas al interior del país, una destrucción total de la institucionalidad que debe ser enderezada y debe ser revisada en conjunto, por eso se llama asamblea constituyente y luego, por supuesto, tal como lo hicimos en el 2008, será sometida a la aprobación, consideración y aprobación del pueblo ecuatoriano en un referéndum para que sea un consenso nacional ya que todas las decisiones que se toman y las cosas que se incluyen en una asamblea constituyente y su producto, una nueva constitución de la república, también deberá regir las diferentes decisiones y todo será la matriz de todo el cuerpo legal, algo que también ha desaparecido en este país, el Estado de Derecho, emanen desde la ley madre, que es la constitución de la república y, por supuesto, teniendo en consideración también el marco legal internacional vigente en las diferentes áreas que corresponden. Correcto, arquitecta, le agradezco mucho por esta primera entrevista que tiene la gentileza de concedernos a nuestro espacio, a nuestro medio, primera entrevista después de la nominación, ya la habíamos entrevistado en alguna oportunidad hace algún tiempo aquí de forma presencial en Quito, hoy lo hacemos de modo telemático por obvias razones, pero le comprometo para seguir conversando, habrá todavía mucho camino por recorrer de cara a las elecciones que se avecinan. Gracias por el tiempo, arquitecta Pernina Correa. Gracias, Fabricio, gracias a todos quienes hacen este espacio y a las órdenes siempre, con mucha responsabilidad ante la ciudadanía, ante los ecuatorianos, estamos ante un proceso que determinará la vida y el futuro de la patria, por tanto lo hacemos con total convicción, compromiso y responsabilidad. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias a Pierina Correa Delgado, aquí en la primera hora, la precandidata a la Asamblea Nacional liderando la lista de asambleístas nacionales por el Frente UNES, Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, al revés, Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, la idea sería una alianza 1-5, habrá que ver si la lista 5 finalmente puede registrarse, va a depender de que se mantenga justamente tras los 30 días que se está tomando el Consejo Nacional Electoral para analizar los descargos correspondientes. Gracias.